Los líderes de la música urbana Wisin y Yandel con 25 años de carrera juntos hicieron escala en San Luis Potosí en su gira La Última Misión, ante más de 250.000 almas en el majestuoso escenario de la FENAPO 2023. Con este primer fin de semana, la feria superó los 600.000 asistentes. Con Ahora es, el dúo de la historia abrió la noche con su nuevo estilo urbano mezcla de reggae, rap, timbol, reggaetón y muchos otros géneros musicales, reventando el escenario y la explanada del Teatro del Pueblo, en una noche de ritmos, baile y mucho flow, que se querían relucir haciendo la velada inolvidable. Siguieron los temas Mírala Bien y en la discoteca Bailotea, poniendo a todos a bailar. Exitosos desde 1998, Wisin y Yandel, nacidos en calle al sur de Puerto Rico, los músicos urbanos dejaron en claro por qué son los consentidos de los potosinos y de los más de 11.000 internautas que vivieron el concierto desde Facebook Live a través de la transmisión que realizó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo. La noche vibró con el dúo dinámico al entonar sus primeros temas, pegado a Busadora, como antes, Sexy Movimiento y Rakata, que fueron una a una coreadas y bailadas por miles de fans provenientes de San Luis Potosí, estados vecinos y el extranjero. Con música cantante y baile, entregaron su repertorio de éxitos, dejando en claro que este sí es el último viaje de Wisin y Yandel, dejando una profunda huella en la industria musical con 20 discos y 50 sencillos. Huella de que la FENAPO hace historia al tenerlos en sus últimos conciertos. Este concierto cerró el primer fin de semana de la FENAPO 2023 con más de 600.000 asistentes, trazando la ruta hacia los 5 millones de visitas que se espera lograr en los 24 días de la mejor feria del país. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.